Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Porque algunas veces nos quieren vender a los demócratas como una especie de niñitos de Jesús recién nacidos. Cuidado, y yo lo repito una vez más en este programa, gane quien gane, los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos internacional va a ser prácticamente la misma. Porque en todo caso, un nuevo presidente de los Estados Unidos, y esto ya lo hemos repetido en varios programas, podría, en el mejor de los casos, un presidente de los Estados Unidos podría cambiar ciertas políticas internas de los Estados Unidos. Pero las políticas exterior quedan prácticamente igual, porque se basan en eso que nosotros conocemos como la doctrina Monroe, en el caso del hemisferio, es decir, América para los americanos. América para los americanos. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.